No lo esperaban, pero ganamos No se lo creen, pero ahí estamos Teniendo equipo, teniendo aflicción Es nuestra vida, es nuestra pasión Saskia y Valoria, The Man in Black Hombres de negro y son del Jack A tres metros la testa está Respira hondo, no vas a fallar Bilbao en fiesta, Bilbao en fiesta Bilbao, Bilbao Ya sea en casa o en cualquier lugar Marea negra no nos van a parar Cinco en la cancha y miles detrás Y uno de veinte ganaremos igual Saskia y Valoria, The Man in Black Hombres de negro y son del Jack A tres metros la testa está Respira hondo, no vas a fallar Bilbao en fiesta Bilbao de fiesta Bilbao, Bilbao Chapel Lunac Este partido Lo vamos a ganar Y el próximo partido También se ganará Levanta de la silla Arriba Mirivilla Arriba Mirivilla Arriba Mirivilla ¡Arriba Mirivilla! ¡Arriba Mirivilla! ¡Arriba Mirivilla! ¡Arriba! El lunar Bilbao El lunar